La historia de la Vida La historia de la Vida La historia de la Vida A anteriormente en The Last of Us ahora arriba que tiene que le pasan de ahí arriba está caminando qué es esto boobies ojo que qué es quiero atravesar ah maldita sea te extrañamos miren lo que sea que les hayan dicho no es cierto sí yo solo quiero las armas quieres decirnos dónde están sí sí seguro pero es complicado de acuerdo solamente escuchen esto tengo espera soldados no me gustan mucho estas probabilidades podemos pasar sigilosamente aunque sé que no es tu estilo veamos qué sucede sigamos adelante el número de muertes confirmadas ha superado las doscientas el gobernador ha declarado un estado de emergencia había cientos y cientos de cuerpos cubriendo las calles el pánico se expandió por todo el mundo luego de un informe de la organización mundial de la salud que muestra que las últimas pruebas de vacunación han fallado con los burócratas alejados del poder por fin podemos tomar las precauciones para los ángeles es la última ciudad que ha sido declarada bajo ley marcial todos los residentes deben reportarse a su zona de guardia los disturbios continúan por tercer día consecutivo y las raciones de invierno están en su punto más bajo un grupo que se hace llamar las luciérnagas se ha adjudicado los ataques su estatuto reclama el retorno de todas las ramas de gobierno se produjeron manifestaciones luego de la ejecución de otras seis supuestas luciérnagas no pueden unirse a nosotros recuerden cuando estén perdidos en la oscuridad busquen la luz crean en las luciérnagas no La justicia no espera, soldado Tengo ladrillo Lo que podemos hacer Es lanzar el ladrillo hacia allá Y que vaya O sea, que se mueva de esa puerta ¿Qué tiene que estar aquí? A ver ¿Qué pasa? Está muy bien Sí, me voy Perfecto ¿Tiene la arma? ¡Muerto! Creo que aquí... Sí, a Wilson... A Wilson, que ha venido a ti Aquí tenemos ¿A cuántos? Me espantaron, eh Me espantaron, cabronas Tenemos... Todo esto que estoy recogiendo sirve también para hacer armas, creo yo Para arreglar cosas Algo así Ahí está, ahí está Cuidado, cuidado que ahí viene, cuidado que ahí viene. ¿Puedo entrar aquí? ¿Lo mataron? ¡Disparen! ¡Eso! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Vamos, vamos! ¡Nadie me disparó! ¡Muévete! Mira el águila, ¿dónde está? Allá viene, allá viene, allá viene. ¡Cóbrame! ¡Eso! Creo que ya nadie, ¿eh? Ya no queda nadie, al parecer. No hay botiquín, lo siento. ¿Tenemos armas? A ver. Muy bien. Perfecto, vamos a ver. Botella, perfecto. Está... Este juego, les digo, es estilo... Uh, estas son luciérnagas. Adiós, amigo. Vayamos con Marden. Debe haber más soldados en el camino. Es verdad. Vamos. Vamos. Son los lucos. No falta mucho ahora. Bueno, que vaya ella primero. Ella sabe. Ella ya se la sabe. Hay que traer nuestra puerta. Vamos, adentro. Hola, John. No hace nada. ¿A dónde vamos, Marlene? Por aquí. Ya estamos cerca. Bueno, yo, por lo que recuerdo, aquí había... Bueno, no. ¿Por qué lo vamos? Ya está. No puedo correr. No hemos hecho sigilo, para nada. Es muy difícil hacer sigilo. Porque tienes... Cualquiera que quede atrapado afuera, sin la autorización pertinente, será arrestado y procesado. ¿Qué estamos pasando de contrabando? Te mostraré. Eh... Es muy difícil porque tengo a otra... a otro personaje. Así que... Perdón. Se puede, todo se puede. Tengo que abrir yo, si tú estás enfrente. John, dame una mano con esto. Ok. Cinemáticas, amigos. Desactivo el micrófono. ¡Arriba! ¡Maldición, aléjate de ella! Suéltala. Los estás reclutando jóvenes, ¿no? No es una de los míos. ¡Mierda! ¿Qué sucedió? No te preocupes, no es nada. Conseguí ayuda. Pero no puedo ir contigo. Bueno, me quedaré. Eli. No tendremos otra oportunidad con esto. Hey. ¿La llevaremos a ella? Encontrarán a unas luciérnagas en el Capitolio. Eso no está muy cerca. Pueden hacerlo. La entregan, vuelven y las armas serán suyas. El doble de lo que Robert me vendió. Hablando de armas, ¿dónde están? En nuestro campamento. No haremos un carajo hasta no verlas. Tú me seguirás. Podrás verificar las armas. Y yo atender mi herida. Pero ella no cruzará esa parte de la ciudad. Quiero que Joel la cuide. Ni hablar, no me iré con él. Eli. ¿Cómo los conoces? Era amiga de su hermano Tommy. Dijo que en caso de problemas, podría confiar en él. ¿Fue antes o después de dejar tu grupo de milicianos? Él también te dejó. Era un buen hombre. Bien, solo llévala al túnel norte y espérame ahí. Oh, Dios santo. Es solo un cargamento, Joel. Marlene. No hay más que hablar. Estarás bien. Ahora ve con él. No te demores. Y tú, mantente cerca. ¡Vamos! Muy bien, amigos. Muy bien. Llevamos a esta niña llamada Eli. ¿Y dónde está? Ok, llevamos a Eli. Y... Colgante de luciérnagas. Luciérnagas. Ahí me va a seguir nada más. Pues como siempre. Cargando gente. Bueno, tenemos que ir creo que al Capitolio. ¿De dónde vamos a ir? ¿De dónde vamos a ir? Ok. Perfecto. No recuerdo dónde ir. Eli, Eli, ayúdame. Ay, ay, ay. Al parecer es aquí, ¿no? Sí, tiene que ser aquí. Vamos. Aquí abajo. Vamos a ver, Eli. Vamos, avanza. Se castigará con la muerte. No se pongan en riesgo. Inmediatamente. Se me está siguiendo Eli. ¿Dónde estás Eli? Eli viene con una prisa impresionante. Ahí vamos para aquí. A ver, vamos para aquí. Mmm... ¿A dónde vamos? Allí arriba. Eso nos llevará al túnel de la parte norte. ¿Cómo se supone que llegaremos ahí? Solo dame un minuto. Bueno, hay que buscar la escalera. Ok, 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 ok. Vamos a ver, vamos a ver. Este juego es... Así, así que... Amigos, díganme. Coméntenme. Quieren que deje los subtítulos. Los quite. Que estén ahí. Mientras subo. A ver cómo nos va. ¿Por qué no sube? ¿No es acá? A ver, vamos a ver. Se supone que es ahí. Se supondría... Se supondría que es aquí, pero... Sí, tiene que ser aquí. Vamos. ¿Cómo puedo saltar? No, no puedo. Ahí está. Vamos. Ya lo agarró. Vamos Ellie, sube. Con esa... Se parece a... A... A Víctor Motovaca. Con esa... Rapidez que se caracteriza... Que se caracteriza... Víctor. El Drupi. El Drupi del pez. Púrale, púrale. Púrale. Vamos a ver... Ok, ya viene por acá. Ya viene cerca. Sí. Algunas veces. ¿Ya pasaste una niña de contrabando? No. Es la primera vez. ¿Y qué pasa contigo y Marlene de todos modos? No lo sé. Es mi amiga, supongo. Tu amiga, ¿no? Eres amiga de la líder de las luciérnagas. ¿Qué tienes? ¿12? Conocí a mi madre. Me ha estado cuidando. Y tengo 14. Y eso no tiene nada que ver con nada. ¿Dónde están tus padres? ¿Dónde están los padres de todos? Murieron hace mucho tiempo. En vez de seguir en la escuela, decidiste huir y unirte a las luciérnagas, ¿verdad? Mira, no debo decirte por qué me pasaras de contrabando si eso buscas. ¿Quieres saber la mejor parte de mi trabajo? No tengo que saber por qué. Para ser honesto, me importa un bledo lo que estés tramando. Bien, genial. Bien. Acá se echaron un pleito ahorita. Pero bueno, tenemos que llevar a Ellie. A un cierto lugar. Y... Viene esto. ¿Qué haces? Mato el tiempo. Bueno, ¿y qué se supone que haga yo? Estoy seguro de que algo se te ocurrirá. Voy a apagar el micrófono, amigos. Tengo que pagar. Tu reloj está roto. No. Ya basta. No, no quiero. Balbuceas cuando duermes. Odio las pesadillas. Sí, yo también. ¿Sabes? Nunca he estado tan cerca. Del exterior. Mira cuánta oscuridad hay. No puede ser peor ahí afuera. ¿O sí? ¿Qué rayos quieren las luciérnagas de ti? Hey. Perdón por la demora. Hay soldados por todo el maldito lugar. ¿Cómo está Marlene? Lo logrará. Vi la mercancía. Es mucha. ¿Quieres hacerlo? Sí. Vamos. ¿Qué? Es intrigante. ¿Por qué quieren a las luciérnas a esta línea? ¿No es un poco extraño que nos hagan pasar su contrabando? Marlene quería hacerlo por su cuenta. No fuimos su primera opción. Ni la segunda. Perdió a muchos hombres. A buen hambre no hay pan duro. Solo esperemos que haya alguien vivo para pagarnos. Sí, habrá alguien. No, no, no. Pero... No, vamos. Vamos. Gracias.